Intentemos esto de nuevo, mi estimada. ¡Señor Calles! Eso estuvo muy cerca, hasta para mí. No quiero lastimar a nadie. El cruce peatonal te está mandando un mensaje. Detente para los peatones. ¡Claro! Y reduce la velocidad. Tendré los ojos bien abiertos en adelante. Y todos llegaremos seguros a nuestros destinos. ¡Es lo que quiero, señor Calles! ¡Ajá! ¿Señor Calles? ¡Ajá!